Hola amigos y bienvenidos a Aptopro de España. El Ford Puma es uno de los modelos más exitosos de la marca americana Ford. De hecho es el modelo más vendido de esta marca a este lado del Atlántico. Una de las características que más me gusta de este Ford Puma es que es el SUV de segmento B con mejor comportamiento dinámico en carretera, como ahora veremos en la prueba de conducción. Y hoy, ojo porque tenemos una ocasión muy especial, vamos a probar la edición limitada Gold Edition del Ford Puma. Una edición que se caracteriza por diferentes características en el interior y en el exterior que hacen de este Gold Edition un Ford Puma muy especial. Si os quedáis en este vídeo, lo vemos. ¡Comenzamos! Bueno y en qué consiste esta edición Gold Edition. Si os fijáis, tenemos aquí la plaquita ST-Line y es que esta Gold Edition se construye sobre el acabado ST-Line X. Tenemos el color de carrocería negro agate. Este es el único color de carrocería que se puede elegir. Y en contraste tenemos muchos detalles en color oro, como por ejemplo estas espectaculares llantas de 18 pulgadas en color oro preciosas. Tenemos también pegatinas tanto en el capó en color oro como en el techo del coche. Y en la parte trasera tenemos el distintivo Puma pintado en color negro. Aquí lo tenéis. En el interior, con esta edición Gold Edition, lo que tenemos son las costuras de los asientos, por ejemplo, con este hilo en color oro. Tenemos también el hilo del volante en color oro y también algunos detalles en las salidas de aire. Aquí lo tenéis en color oro también. Una edición Gold Edition que desde luego le da un toque más de exclusividad a este Puma. La altura libre al suelo de este Puma es de tan solo 16,6 centímetros. ¿Por qué digo tan solo? Bueno, pues porque con esa altura libre al suelo no vais a poder sacar este coche por caminos que no estén en perfectas condiciones. Y es que Ford sabe que es incompatible tener un buen comportamiento dinámico con levantar en exceso un coche. Y en este caso Ford casi siempre prefiere que sus productos tengan un buen comportamiento dinámico sobre asfalto. En cuanto a las medidas de este Puma, son las típicas de un SUV de segmento que tenemos 4,18 metros de largo, 1,80 de ancho y tan solo 1,53 de alto. Como ya os comentaba antes, este acabado Gold Edition está basado en un acabado ST-Line X que es el más equipado del Puma. Por lo tanto, este coche viene muy bien equipado. Como por ejemplo, tenemos control de crucero adaptativo, aquí tenéis el sensor, tenemos faros full LED tanto delanteros como traseros, tenemos espejos calefactables, además con sensor de ángulo muerto y con mantenimiento de carril en autovía ST-Puma. En la parte trasera tenemos cámara de marcha atrás, tenemos también cristales traseros pintados y en el interior tenemos sistema de sonido Bang & Olufsen con 10 altavoces. Aquí tenéis el símbolo de Bang & Olufsen. Tenemos cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas y pantalla de 8 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Bueno, aunque del interior ya os he dado algunas pinceladas, pero vamos a terminar de repasarlo. Bueno, como estáis viendo, estamos probando una versión automática que a mí personalmente, como siempre me encanta. Calidad y ajuste de materiales. Tenemos aquí, gracias a este acabado Gold Edition, este símil de cuero en la puerta con este bordado endorado. Aquí tenemos plástico duro, en cambio aquí en la parte superior del salpicadero tenemos plástico blando. Me encanta. Ya lo había probado alguna que otra vez este Puma y me encanta este símil de fibra de carbono que tenemos en el salpicadero. Y bueno, el resto del interior, como estáis viendo, es muy parecido, por no decir casi idéntico al de un Fiesta, porque como sabéis el Puma deriva de un Ford Fiesta. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es el cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas que tiene una resolución espectacular y además tenemos mucha información y muy útil que podemos ver cuando estamos conduciendo. El volante está achatado por la parte inferior y tenemos levas de cambio en el volante gracias a esta versión automática. Me llama un poco la atención que la leva sobre todo me está pasando con la leva de subir marcha. Apenas tiene recorrido y a veces no notamos cuando estamos cambiando de marcha porque tiene muy poco recorrido el pulsador. La pantalla de 8 pulgadas es exactamente la misma que la de un Ford Fiesta. Tenemos, bueno, el SYNC 3 como sistema operativo, un sistema que ya os he dicho más de una vez que me parece el mejor de cualquier marca generalista. Evidentemente compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Ahí estáis viendo en el cristal la pegatina Eco porque este coche va micro hibridado y tiene la pegatina Eco de la DGT. Y por último, con respecto a los asientos, son los del acabado ST Line X. Tenemos este símil de cuero en las partes donde apoyamos y aquí en el respaldo tenemos tela. Un interior que, bueno, está bastante bien acabado y ajustado para un SUV de segmento B. Aunque este coche está basado en el Fiesta, pero hay una diferencia importante y es que tenemos una distancia entre ejes alargada. Por lo tanto, tenemos más espacio para las piernas en las plazas traseras. Fijaos que yo mido un 80, el asiento delantero está puesto para mí, está dura y tengo espacio más que de sobra para las piernas. También para la cabeza, aquí lo veis. Es decir, una persona de un 85 podría ir en estas plazas traseras. En general son bastante habitables, evidentemente no para tres adultos como en cualquier coche de segmento B y quizá el único punto negativo que le tengo que poner es que no tenemos salidas de aire ni tomas de USB. Bueno, como ya os he comentado, tenemos el extra del portón trasero eléctrico. Tenemos en este Puma 401 litros de capacidad en esta versión micro híbrida y esos 401 litros se sitúan en la zona media alta en cuanto a capacidades de maletero en este segmento. Y como sabéis, tenemos también esta zona estanca, tan famosa que se ha hecho ya tan famosa en el Puma. Fijaos que tenemos estas pestañas que se abren automáticamente para sujetar el fondo del maletero y tenemos esta zona estanca en la que podemos echar agua y posteriormente evacuarla por este desagüe que tenemos aquí o por ejemplo unas botas sucias que hayamos ensuciado trabajando o yendo a la montaña. Bueno, todo esto lo podemos poner aquí, con lo cual es muy práctico este baúl y a mí personalmente me parece una idea genial. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Puma. Y aunque os vengo diciendo a lo largo de todo el vídeo que este coche comparte plataforma con el Fiesta, pero hay dos cambios importantes, sobre todo uno con respecto a un Fiesta, que hacen que este coche tenga un comportamiento dinámico en carretera más parecido al de un compacto que al de un SUV. Fijaos, el primero, ya os lo he comentado antes, tenemos una distancia entre ejes alargada para tener más espacio en las plazas traseras. Pero el segundo y realmente importante es que tenemos 5 centímetros más de ancho de vías que en un Fiesta. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues muy sencillo. Estamos tomando una curva, por ejemplo, ahora vamos a tomar una curva. La transferencia de pesos del coche siempre es hacia las ruedas exteriores de la curva o otra curva. Si tenemos un ancho de vías sobredimensionado con respecto a un Fiesta, lo que conseguimos es que esta transferencia de pesos no sea tan acusada hacia las ruedas exteriores de la curva y por lo tanto el coche sea más estable. Por eso, este Puma tiene un comportamiento dinámico sobre asfalto, como os digo, muy bueno, me recuerda al de prácticamente cualquier compacto del mercado con buen comportamiento dinámico, como podría ser un Focus o un Mazda 3. Quizá lo que más me está sorprendiendo en esta prueba de conducción es el motor 1.0 EcoBoost. Ya habíamos probado en el canal la versión de 125 caballos del Ford Puma, pero esta versión de 155 caballos os garantizo que no tiene nada que ver. Me está sorprendiendo porque las prestaciones y el sonido también son mucho mejores. Al tener un motor de tan baja cilindrada y de tres cilindros, lo que necesitamos es un turbo muy grande para desarrollar esos 155 caballos. El turbo evidentemente es más grande que la versión de 125 caballos, no es el mismo. Ahora bien, al tener un turbo tan grande, lo que se puede generar es turbola, es decir, retraso entre que nosotros pisamos el pedal del acelerador y que el motor empieza a entregar toda la potencia. Esto lo ha solucionado Ford con la microhibridación, con ese motor eléctrico que desarrolla 16 caballos. Como sabéis, los motores eléctricos entregan la potencia de forma instantánea, así que cuando pisamos a fondo el acelerador y estamos por debajo de las 2.500 revoluciones, cuando este motor no tiene mucha potencia, hasta que entra con vehemencia, vamos a llamarlo así el turbo, ahí es donde actúa el motor eléctrico, rellenando ese rango de revoluciones en las que no tenemos tanta potencia y entregando, fijaos, la potencia de forma instantánea. Es sorprendente cómo responde este motor de 155 caballos. Y además, ya lo estáis escuchando, qué sonido tan deportivo tiene este motor tricilíndrico. Además, gracias a esta microhibridación lo que también conseguimos, como ya os he enseñado antes, es la etiqueta Eco de la DGT. Bueno, este coche con microhibridación pesa 1.280 kilos. Con 155 caballos y 1.280 kilos, ya estáis viendo que la relación peso-potencia es bastante favorable, es bastante buena, sobre todo para un compacto de segmento B. Así que los consumos deberían ser bastante buenos. Os tengo que decir que estamos obteniendo el mismo consumo, y esto es sorprendente, que la versión de 125 caballos. Con control de crucero por autovía, podemos estar perfectamente entre los 6 litros y los 6 litros y medio. Mientras que si abusamos del acelerador o realizamos más conducción deportiva o conducción urbana, nos podemos ir a los 7 litros o 7 litros y medio. Los mismos consumos que obtuve cuando hice la prueba del motor microhibridio de 125 caballos en este Puma. Pero lo que sí que quiero que tengáis claro es que con este acabado Gold Edition, que está basado en un ST-Line X, el comportamiento de este Puma es muy parecido al de un Ford Focus con acabado también ST-Line. Y es que las suspensiones son más duras que si compráramos este Puma con un acabado Titanium. Si estáis buscando un poco más de confort, comprad este coche con el acabado Titanium. Como os digo, las suspensiones son menos firmes. Pero si os gusta ese tacto deportivo típico de la marca americana, lo que tenéis que buscar es un acabado ST-Line, ST-Line X o este Gold Edition, porque las suspensiones son claramente más firmes y como os digo, fijaos que es que el coche apenas balancea, no tiene nada que ver el comportamiento dinámico de este coche con el de un SUV. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal. Para vosotros, ¿cuál es el mejor SUV de segmento B? ¿Es este Ford Puma o puede ser por ejemplo un Renault Captur, un Kia Stonic o un Hyundai Bayon? Desde luego que este es el segmento más competido de todo el mercado. Dejádmelo en los comentarios y os leo. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.